Nuestro corresponsal, Ángel Alberto Lourdui, se encuentra en los momentos previos a la partida del barco hospital San Rafael, proyecto humanitario en el Pacífico, respaldado por el gobierno nacional. En Buenaventura está Ángel Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas se encuentra el barco San Rafael, que en contados minutos estará zarpando en su primer viaje después de durar dos años anclado por un maradero aquí en la ciudad de Buenaventura. Gracias al apoyo dado por el gobierno nacional y al distrito de Buenaventura, que fueron cerca de 500 millones de pesos para su adecuación. También la empresa privada aportó para lo que fue la reparación del casco y los motores de este barco. Su primer viaje lo hará hasta Puerto Merizal, de un corregimiento cercano a dos horas acá del municipio de Buenaventura. Hoy zarpan va a estar en una misión de 12 días donde van a atender 1.500 personas. Se van a realizar consulta externa de medicina especializada, ginecobstetricia, medicina interna. Van a tener pediatría, 60 procedimientos quirúrgicos y una serie de actividades de promoción y prevención que redundarán en mejoramiento de condiciones de atención en salud a la población de Buenaventura. Y cambiando de tema, la Policía Nacional, a través de su director, el general Palomino, estará entregando en los contados minutos aquí, cerca al Hotel Estación, 100 motos que se van a entregar a la Policía de Buenaventura para que sea más efectiva la acción de la policía en nuestra ciudad. Esta es toda la información desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticiero 90 Minutos.